Andá se le cuento a otra que conmigo has terminado Que te crees que porque aguanto estoy en liquidación Voy a darte vacaciones por tiempo indeterminado Para que al fin no confunda cordura con hinchazón Ya me tenés de que te atas con tanto grupo en mi bar Me has hecho bajar seis kilos y yo solo saqué un traidor Vos me haces ver la comida con cada lejo y marina Y después andas diciendo que ando flaca por amor Che, fresco de goya, rey del ampolillo, sacude el altillo Y anda a laburar, laburar, resguardar Hacete pesquero, chafe o pistolero o mozo de bar Basta de mis filias, se acabó el aguante Perdónale piante, yo quiero vivir No ves que parezco un cacho de alambre Que te aguante el hambre La mujer fue aquí Tu tranquilidad pasmosa De lo que más me sube el bar Vos no te hacen mala sangre de campañar ¿Cómo voy? Me tenés en el trapecio de la vida haciendo pruebas Soy tu mujer, soy un mundo Y no es que es lo que soy No quiero correr más libre, mi independencia ha llegado Te dejo un ramo de olivo y que sea muy feliz No vaya a ser todavía que por quedarme a tu lado De ayunar para menudo se me pierdan que rechacís Che, fresco de goya, rey del ampolillo, sacude el altillo Y anda a laburar, laburar de parda Acete, pepero, chafe o pistolero o mozo de bar Basta de mis filias, se acabó el aguante Perdónale piante, yo quiero vivir No ves que parezco un cacho de alambre Que te aguante el hambre La mujer fue aquí ¡Muchas gracias!